Yo no veo a Canelo, y esto te lo digo, así muy 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 tranquilo, yo no veo a Canelo ganándole a Vibor de ninguna manera. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que Canelo le va a ganar a Vibor. Yo no veo a Canelo ganándole a Vibor. Lo importante de todo esto es que el equipo de Vibor va a presionar. El equipo de Vibor ahora con la palanca de la victoria en la mano va a estar muy pendiente en redes sociales. Y le va a exigir al equipo, porque el equipo de Canelo siempre controlaba la narrativa. Ahora ha bajado, ¿no? Ahora ha bajado mucho, ¿no? Es que nunca se vieron así. Nunca se vieron así. Y ojo, ojo con esto. Al principio del show dijimos, porque todo esto se va encatenando. Al principio del show dijimos, Eddie Hearn, y ahí fue al programa famoso que tenía en la song, y lo repitió. Pero Eddie Hearn quiere, no la revancha inmediata, quiere la pelea contra Golovkin y después la pelea contra Vibor. Pero Vibor, ya sabiendo, vamos a suponer que Eddie Hearn le dice, hermano, Canelo activó la tabla de la revancha, pero no va a ser para ahora. Que puede pasar también, que en el boxeo todo es posible. Porque lo otro sería, oye, va a pelear contra Vibor y no sabemos nada de ti. Eso también sería, no queda de todo bien, pero es entendible. Pero si Eddie Hearn le dice a Vibor, tranquilo, si quiere puede buscar una pelea más, yo estoy seguro que Vibor, estoy convencido de que si le prometen en mayo del próximo año a Canelo, es posiblemente una pelea más. Claro que no tiene sentido. Y la AMB no lo va a obligar a pelear por el título. La AMB no lo va a obligar a pelear. Ahí el que sería perjudicado sería el zurdo Ramírez. Hilberto, ahora, cuando lo vemos para analizar el tema y que nos lo digan ustedes, ustedes vengan a Canelo ganando la Vibor en una revancha porque Ebro aquí acaba de darle posibilidades reales. Yo no veo, yo no veo a Canelo ganando la Vibor. Vibor desnudó falencias de Canelo que todos los boxeadores con raras excepciones la tienen. Para más, creo que Vibor demostró que es superior a Canelo, que la diferencia de tamaño y peso no se puede superar. No la puede superar porque además es muy buen boxeador, no le tuvo miedo y le aguanta el golpe a Canelo. ¿Cómo le va a ganar Canelo, Ebro? ¿Qué es lo que puede hacer Canelo diferente? Yo sí creo que le puede hacer cosas diferentes. Yo sí creo que le puede hacer cosas diferentes. Yo sí creo, si no, Reynoso no está en buen entrenador. Un buen entrenador diseña una estrategia distinta. La diseña, ¿cómo que no? Pero tú eres tan buen entrenador como las estrellas que tú tienes. Claro, pero caramba. Tú no puedes sacar cartas de primera de un picadillo viejo, ¿no? ¿Pero qué decíamos entonces? ¿Qué decíamos? Muchas veces dijimos, Reynoso está donde está porque tiene Canelo. Bueno, si tienes Canelo, si es la estrella principal, puedes sacar algo. Todos los grandes entrenadores fueron grandes entrenadores porque tuvieron grandes figuras. Pero. Angelo Dondi. ¿Cuántas veces perdió? ¿Cuántas veces perdió a Lee? ¿Cuántas veces perdió a Lee? Cuatro o cinco veces, ¿no? No, más, más, más. No, 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 no perdió más que eso, ¿eh? No, 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 no. Perdió con Fraser una vez, la primera. Y siempre, no perdió muchas veces, ¿no crees? Yo creo que perdió como diez veces. No, tanto, no, 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 no. Vamos, vamos, sigue, pero. Mohamed a Lee. No, quiero verlo, quiero verlo. A ver, Mohamed a Lee. Vamos a buscar el récord de Mohamed a Lee. Ese hebro que perdió como diez veces. Yo creo que se volvió a correr, ojito, pero bueno. Perdió cinco euros, 36, cinco, perdió. Cinco peleas. Cinco peleas. Oye, gracias, Eric Clamos. Gracias, mi hermano. Gracias de corazón por esa donación de 20 dólares. Vamos a ponerlo aquí. Ya va a salir ya. ¿Dónde está, Eric? Aquí está. Vamos aquí. Gracias, Eric. Gracias de todo, corazón. Dice que es la única forma de ganarle por robo. No, no digas eso, Eric. Por favor, hermano mío. En barro mío. Ahora, Ebro, ¿cómo le puede ganar Canelo a B-Bol? Doxísticamente, ¿cómo tú lo puedes? Le puede ganar, claro que le puede ganar. Claro que le puede ganar. ¿Cómo lo ves tú? Explícame, es que tú estás presuponiendo, pero tú me estás haciendo un análisis doxístico, Ebro. Con mejores movimientos, con mejor golpeo, con tal vez en vez de golpear por fuera, golpear por dentro. O sea, esta vez no se movió. Los movimientos de Canelo resistieron. Bueno, yo creo que él en algún momento se trabó. Yo creo que sí puede hacer cosas diferentes o algo. Si es tan inteligente como decían, yo creo que puede hacer cosas diferentes. De verdad que sí. Oye, Gustavito se molestó. Dice que pensaba que venía tiempo y había empezado. Empezaron antes, amigos. Ahí lo pusimos. Oye, Ebro tiene unos compromisos laborales y por eso estamos. Pero el video lo pueden echar para atrás y verlo completo. Ebro, lo que pasa es que hay una diferencia de boxeo, de alcance, de aguante. Porque, por ejemplo, Canelo no le puede hacer a Vigor lo que le hizo a Carlos Smith, lo que le hizo a Kylen Sander y lo que le hizo a Kylen Planck. A lo mejor con ese conocimiento puede buscar una alternativa. A lo mejor con ese, ya viendo la pelea, lo que pasó, yo creo que hay más espacio de crecimiento en Canelo. Lo creo, francamente lo creo. Claro que lo puede hacer. Yo no veo a Canelo. Yo no creo, a ver, yo no creo en la revancha inmediata. Y creo que es bueno lo que va a hacer. Si hace lo que pensamos que va a hacer, que es enfrentar a Golotkin primero y a Ibor después, yo creo que tiene un chance. Un año de diferencia, en próximo mayo, un año de diferencia, puede haber maravillas para Canelo. Pero, ¿qué va a lograr, Ebro? ¿Va a crecer Canelo? ¿Va a ser más rápido? Si es el 175, va a ser más fuerte. Las armas que tiene, las puede mejorar. Se va a mover mejor en el ring. ¿Cómo se puede mover mejor en el ring, Ebro? No es su especialidad moverse en el ring. Él no baila en el ring. No es que baile. Canelo no baila, Canelo no baila. Pero siempre dijimos que moviendo la cabeza y moviendo todo el suelo era de los mejores cabellos. De pronto cambiamos la tónica. Yo creo que él no hizo un plan inteligente en la pelea. Y creo que se trabó. Creo que pudo haber hecho distinto. Y creo también que Reynoso tampoco lo vio claro. Pero sí creo que puede crecer. Sí creo que puede crecer como boxeador. Claro que sí. Oye, tú me puedes ver. ¿Qué dice ahí? Primero, ¿quién es el personaje de Ebro? Le Malin. Pero mira la foto, Ebro, ¿de quién es? Mira que la gente es mala. Pero mira, Ebro, la foto. Dice, Viquindo, tira el video que en el fondo yo te quiero. Ya me voy a tirar lo que esta semana de Canelo y de Navidad. No sé si tienes un video. Eso es mentira. ¿Tú quieres que yo nos traiga la prueba aquí? ¿Fue una prueba? Tú vas a pagar las croquetas. Ah, como Guayo Chivá. No, tú lo que quieres que yo me vaya del parque, Ebro, le darte de caro. ¿Trae la prueba? No, no, yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas. Yo no veo en realidad a Canelo haciendo algo para ganarse en igualdad de condiciones a Dmitri Vibol. No lo veo. Son dos divisiones diferentes y Vibol es muy bueno, Ebro. Son dos divisiones diferentes y Vibol es muy bueno. Lo que pasa es que ahora somos prisioneros del momento. Somos prisioneros del momento y nos vamos con esa. Yo sí creo. Yo sí creo. Pero tú quieres que Canelo baile, por ejemplo. ¿Tú quieres que Canelo no baile, Ebro? No baila. No baila. Pero Canelo era muy bueno ahí moviéndose. Como es que me mueve. Sí, en un lugar, moviéndose. Canelo pasaba una cantidad de golpes tremendas. No los pasó. No los pasó. Miren lo que estás diciendo, Ebro nunca paga dicho por el Beto. Y el Beto sabe eso. El Beto no sabe nada. ¿Cuántas veces ha pagado el Beto aquí en el café, Ebro? Beto, si yo te digo que en el café abrió, yo he hecho el Beto dos veces aquí. Y una de ellas fue corriendo. Ah, Beto, Juan Torena. Dos veces aquí. Que, por cierto, se fue corriendo y no pagó. Mentira. Vamos a ver el mensaje y tú dalo. Mira, ahí tienes, ven yendo, Ebro. No, pero ponlo ahí, chicos. Ahí está, Ebro, mirá, ahí. Andrés Paraqueño, Andrés. Guajaqueño, Ramírez. Un sespejuelo, Ebro. Un sespejuelo, Ebro. Un abrazo, hermano. Un abrazo grande. Dice, el jeque que Ebro tiene compromiso con Betico. Por eso empezaron temprano. Dice, algo que apueste con cerebro. ¿Qué podemos apostar, Ebro? ¿A ti te gusta apostarlo? Una comida. Una comida. Una croqueta. Dice, Ángel, por aquí, los mejores bolseadores de la historia, cumpleaños en enero. Alí, Baquero, Navarrete, Hopkins, Roy Jones y Tito Trinidad. ¿Para qué ahora está en la historia? ¿No hay que dar? Ana dice, el rey no se lleva al mundo por delante. No tiene humildad. No. Eso es un tema interesante. Eso es un tema interesante, que es el tema humano de todo esto. Si ellos están en estado de negación y Canelo sigue diciendo que él ganó la pelea y que ahí hay una que hacer. Cuando alguien se tranza en la suburbia, no hay nada que hacer. Ahí estamos perdidos. Pero si ellos tienen un poquito de humildad, un mínimo de humildad, yo creo que en el fondo lo tienen. De ver los videos y decir, caramba, mira, nos ganó por esto y por esto, se movió así, el ya lo utilizó así. Si tienen eso, no van a pelear con mi bol, porque no le ganen a mi bol, Ebro. No le ganen a mi bol. ¡Gracias! Y ya está.